Un nuevo video de Adivina el Soundtrack, ahora vamos a hacer con películas de cómics Y como vieron ya está en el canal el de Adivina el Soundtrack pero de caricatura Se los vamos a dejar por aquí Se los vamos a dejar por aquí en alguna parte de la pantalla Vayan y véanlo Abájalo 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 O abajo en la descripción Pues bueno, esto Y esto es This is Comic y vamos a empezar Ok, aquí estamos los cinco, nada más que yo estoy en Boys and Off De nuevo yo armé Porque eres el monitor Pero soy el monitor Oh, preferencias No Sí, entonces va Vamos a empezar de lo sencillo A ojo No puse canciones con las que promocionaron las películas No está It's On Again de Alicia Keys y Lamar para Miss Spiderman 2 No hay nada de eso, ¿vale? Son canciones que están dentro de la película Hechas especialmente para la película Hechas especialmente para la película Y dentro de ella No le voy a poner ni la de los créditos Ni nada Ni la del inicio Ni la del inicio Es canciones que están ahí, güey No, mamá, me están perdiendo Entonces va Otra vez más así Esperemos que gustar, güey, se redima de la vez pasada Pero va Va a ser igual de con un castigo Lo mismo Va Entonces este va Quien más adivine Designa el castigo para el que menos adivinó Va Lo mismo Si saben cuál canción es Alza la mano Y se esperan hasta el final ¿Sale? Ok Ya Empecemos desde la más fácil estar Las más sencillas Este marcador ahí Perfecto Empezamos Es que sí me suena Súbela, súbela Es que no escucho bien Queremos Gus, por favor, Gus Dios mío Cuánta felicidad en esta sala Es con el título Ah, sí No, no No ¿En serio? No, no Creo que ya Creo que ya Va No, es que no la quiero cargar como la otra No, no No te puedo cargar menos uno aquí Son números de la final Son números de la final Ya 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 Va Señor Señor Gus trago, señor ¿Qué es eso? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un ratelada No, no No, no No, no No No, no Dije No, no No, no No, no No, no No Perito de Gobernación ¿Qué dice? No 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 Gustavo Gustavo No No En serio En serio Olvídate de todo Concéntrate Concéntrate Es más, güey, nada más dime el título De la película Dime Tú, güey, tú dentro de ti lo sabes Lo sabes, lo sabes Sentiste la fibra, güey, sentiste el cora Ese Es por lo mismo que le pegué Va, ¿cuál es, güey? Batman Batman de Tim Burton, güey Del 88 Válgame, Dios, estudiaron Michael Keaton, puntos para todos Es donde el pinche Batman nunca había en el batimón Y donde le hablaban y se giraban Dígame, comisionado Es como tu primer video, güey Seguimos con las fáciles Segunda canción, señores Qué emoción A ver, sí ¿Cómo se te sirve? Suena, sí, no? Sí Ahí sí, quiero la canción, pero no ¿Pero no? ¿Me sirve la banda? ¿Me sirve la canción? ¿Pero sí? ¿Esta también? No, sé, ¿cuál es? ¿No, sí, no? No, sé, ¿eh? Díganos los dos al mismo tiempo, ¿de qué, de qué es la, cómo se llama la película? ¿Dark Deville? ¿Dark Deville? La de Ben Affle, en una parte donde no tiene sentido, por la planesta Es Dark Deville, ajá, y son Dark Deville 3 Pongan punto A Donde Hippe es negro Donde Hippe es negro, pongan a Aquilo y a Mac No Sí, güey, este Suena durante Que Electra está entrenando, güey Vamos a llevarla Sí Yo apenas la vi con mi jefa Por eso me golpeó el teclado Oiga No, y es que es verdad porque yo cuando veía esa película me quedé gestando Sí Pero ella es vieja Yo estaba en un niño con la mujer Va, esta vez la sugirió un Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Holinesh? ¿Holinesh? Nada más que creo que saqué la versión de la película, güey ¿The fuck is all you're doing, a asshole? Die 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 Venga, te acuerdo Te lo metí die 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 Está Gio, güey Esta la tienes que saber, gilo Sí Sí Si o no, güey í Es de Marv Es de Marv No de Marv No Es de Marv Mais Papá no, no, no Es independiente, ¿no? ¿Perdí? Es que no hace Es independiente No, es que no sé Ya pasó el minuto Gustavo, dilo con honor, güey Quicas ¿Sí? Se llama Omen de De ProDigi De la vida De la vida De Kickass, wey Topar, topar De Kickass, wey No, madre Es Kickass Así es, wey Por eso dijiste que me la tenía que saber Te la tenías que saber, wey Es que mora Es una pendeja animación Es la anterior Puse la parte de la película, wey Porque Kickass, wey Está protegiendo al chavo Están los weyes ahí Están viéndolo desde esa madre Los graban Y al momento de que suben el video a la red Y se hace viral Empieza a sonar la canción Porque siempre me sonó aquí casi No sé, bueno Es una pendeja, wey Entonces ya no me acordé Pero tú eres una niña, wey De pedo Wey, eh Aguarte que llevamos una, dos Esta es la tercera, wey Sí, la tercera A ver Tu pinche de rayote algo De emoción, wey Esta es la cuarta, ¿no? Sí La cuarta Pum, pum, pum Pum, pum Pero ya tienes que salir de la cabeza O Sí, la que Ah, ya sé, bueno Según yo O sea, lo de esto Sí, ya sé, por eso Sí, es un componente ¿En serio? ¿En serio? Un tiempo de mamador, wey ¿Puedes seguir un chico que se nos hace? Es que sí, wey Esto es de canción, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Con eso? Con eso, wey Uh-huh Un momento de mirar Que si nos hace ¿Verdad? No, no. ¿No te mirar No, no, no. Es que me alzan Alzane No, no 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 Es que güey, o sea, no me imagino llegar... Es que ese fue el intro más épico de mi infancia Sí, güey No, es que, neta, no me imagino al güey entrar para el estudio Háganme una canción y me hagan la vida ¿Aquí? Sí ¿Sí? No, 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 a todos Todos, todos Aquí no lo he dicho, aquí no lo he dicho No, díganla a mí Una, dos, tres ¡Spider, man! Pero putos para todos Putos para todos Pero la de Raimi No, la de Spider ¿Dónde sale este, Spiders, güey? Spiders, güey, guay Güey, güey, en el intro cuando están las pinches de la araña Se van poniendo así de putazos, güey Se van infectando en el... ¡Aaah! Sí, güey Van a poner la gana Ah, esta no creo que la adivinen, güey La tuve que poner ¿Por qué la tuviste? La tuve que poner ¿Cómo? ¿Se toque así? Sí, son de... Es como que tú las traías cantando desde la suerte ¡Así! ¿Eso paro, güey? Sí Sí, así, sí, como lo loco De embracedación É mutuía Nae, sí, sí Epe, piñe que espira Epe, piñe, oasí Se te dejaría No dice No dice ¡Papu! 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 ¿Te arriesgas? ¿Te arriesgas? ¿Es lo sobre mí? No, yo no arriesgo Sonido de matemática Yo sí no arriesgaría ¡No me arriesgas! No pintas mucho Más que un punto Pues sí, güey No man, no sé Mira, si pierdes tú, güey Tú eres el que más hace video Te arriesgas A ver, vamos a ver ¿Cuál es? ¿El de Amazing Spider-Man? ¡No! Quítale un punto, güey Esta canción es Immortals De Fall of Boy Y suena la película De Disney, güey Big Hero 6, güey Y es de un cómic Es un cómic Es un cómic De hecho, ahorita gracias a la magia de la edición Les pondré una imagen de la película Y una de cómic original, güey Sí, es un cómic ¿Va? Sí, sí Sí, sí, ya Esta, güey Esta es taquillera, güey La tienen que topar Ok, señores Olvidamos a ir a la cámara Como la vez pasada estamos al lado Entonces, este, va Nos quedamos al lado Vamos a poner la... Sí, sí ¿Se ve a usted? Sí, sí ¿Va? Va, 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 va Ya hace 4, 10, güey Es un gran mano ¿Sí o no? Bueno Es un gran mano Pero la taquillera Ah Ah ¿Por qué? Ah, eso me llegó Ah, eso me llegó Ah, eso me llegó Ah, eso me llegó Ya, con eso Ya pasó el minuto Tú ya me dijiste cuál es Tú, güey, me vuelvo los dos al unízo, ¿no? ¿Cuál es, güey? Ay, no, no, no Efectivamente Mame ¿Sabes cómo es cuando está armando la armadura? Está armando la armadura Ah, no No, no lo reconozco Es por neta, güey Están dándole la vuelta y él está probando la armadura Y suena tan, 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 tan Mame, va perdiendo el encargo Va perdiendo el encargo Ay, el diablo Va a las siete Va a las siete Ok, Gus no me decepcione Ayúdame Ayúdame Ya repetidas veces dijimos que nos gusta, ¿verdad? Espera Espera quince segundos No, 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 no se vale El minuto Gustavo ¿Cuál es? El hombre increíble Si, si, si Puta madre Con el duro Me van a dar esto en el puto Ah, eso no le he visto No, no me acuerdo Cuando le está deshojando la pinche Pero le está ahí tan, 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 tan Al principio Eh Cuando está presentándolas A ver Por favor, Fer, haz puntos Esta madre Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí, es bien No sé qué lo hicieron Ya sé cuál es Llegado Que faltan 15 segundos ¿De qué compañía es? Madre Yo digo DC Comics Al soporte Al soporte Paso del minuto ¿Vas a jugártela? ¿Cuál es? ¿Superman? No Quítale una a Rick No, mami ¿Qué es Rick? ¿Vas a perder Rick? A ver No ¿Quién quiere jugar? ¿Ustedes ya tienen seguro? Gustavo, ¿te la juegas? No Hijo de eso Tú ya, tú sí que te la vas a saber Los dos al mismo tipo ¿De cuál es? Batman, The Dark Knight, Races No Es Races Si hubiera sido exigente ahorita te la quito Es Races Es Races ¿No es ese cuando estabas subiendo? Con la kilo ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo está subiendo? Cuando está en... ¿Eso está en la tabla del romano? ¿Cambién? No, es una pequeña variante Ah, sí, bueno Ya es la nueve No Ya es la nueve La taquillera, la taquillera, güey ¿Taquillera? Ah, no mames Es esa está en gordo No mames No mames No mames Y si ¿Qué? No, 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 no Es que es Es rirst Ya Ok, espérate pero para la gente que todavía no la tope para este punto si por alguna razón un suscriptor todavía no la topa por eso lo va a topar cámara díganos los cuatro No me dio dos. No me dio dos. ¿No la dijiste Ricardo? No la dijiste? No la dijo nada. ¿Y cuáles? Me dio dos para todos. Va la diez wey. Y aquí ya empiezan los pesados. Empiezan los pesados. Estas ya entran. La que sigue no tanto. Si no tienes uno ahí va atento wey. Pero las demás ya entran en culto Sí, no sé Marvel, sí 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 La gente chingue su madre, güey. Compañía, ahora sí yo soy compañía. Ya entramos. Es Marvel, güey. Marvel. Es una... Ya. ¿Cuál es, güey? Spider-Man. The Amazing Spider-Man, güey. La roja se llama My Enemy. Y es... y por si no escucharon la... Si no escucharon la famosa revista, güey. El chingoncísimo Dupstep, güey. ¿Eh? No, no dijo. No, yo lo dije. No, nada más tú y Rick, güey. No, si no era Electro. Sí, yo precisamente por eso dije, es el... Lo amaste del libro. Sí, güey. Y de hecho al final, cuando... Cada escena que empieza con Electro, güey, empieza... Vamos a ir, güey, sin que el historien, pa. Entonces, bueno. Jojojojo. Vale, ¿qué sigue? Sugerencia de un suscriptor, güey. No. Ponle las perras a veces, güey. Agir. No. ¿Se ha Lucía? ¿Se ha Lucía? ¿Eso es un buen equipo? ¿Se ha Lucía? ¿Se ha Lucía? Se arriesgan, se arriesgan, los dos, ¿cuáles? 1, 2, 3, Batman v Superman. Batman v Superman. Ay no mames, la trae en mi puta celular, ¿no? Sí, fue los dos. Sí, fue los dos. ¿Habías puesto la de Wonder Woman? Esa era muy fácil, güey. Ahora, esta es... se llama... ¿Do you believe? Sí, güey. Es de Hans Zimmer. Vamos a encontrar dos. Les iba a poner una canción, pero... se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba así. No le voy a poner mucha porque es repetitiva. Es de fondo, pero en una escena jodidamente chingona. Juan, ¿qué dices? Es de Marvel. No voy a decirlo. Es una parte más clara de Marvel, ¿no? Yo te voy a decir. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es de Marvel, no, güey. Creo, güey. Jajaja. Buenísimo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. 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 No. Ya. Voy a entrar a mi repetición, güey. ¿Nadie se arriesga de ustedes tres? ¿Cuál es? ¿Te arriesgas? ¿De qué película es? Pero... bueno... ¿Es de Blade? Es de Blade, güey. La canción se llama... El tema... De la discoteca de los vampiros. Es cuando llueve sangre. Es cuando llueve sangre, güey. No, mami. Efectivamente. Jajaja. Se va a hacer como a Robin. Jajaja. 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 Ay, Dios, 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 Dios. Santos Soundracks, Batman. Santos Soundracks, Batman. ¿Blade, Veracom? Sí. Otro. Jajaja. Jajaja. Esta es otra. Esta es otra. Hijo de tu víctima. Jajaja. Jajaja. Y si se lo hace... Tiene que saber claro. Tiene que, güey. Tienes que, tienes que? No mames. No mames. Es así, ¿verdad? Es de... ¿De sed? Es de vértigo. Es de vértigo. No. Pues que... No, no, no. No mames. No. No mames. No mames. No, no mames. ¡Qué chaval! ¿Tú estás siendo por eso seguro, Ricos? Seguro, sí. Sí, sí, estoy siendo por eso seguro. ¿Se da, güey? ¿Se da, güey? ¿Se arriesgan? Me suena, pero no me arriesgo. A ver, déjalo, ¿cuántos juntos tiene Rick y yo juntos? Tengo seis. Si Rick lo adivinen, creo que sí. No, no me arriesgo. ¿Yo? ¿Te arriesgas? Sí. ¿Tú? Igual, sí. ¿Tú? ¡No! ¡Es watching! ¡Estas dos, güey! ¡A ver! Esta está... ¡Ah, no, no! ¡Pinche Hans Zimmer! ¡Fue de su puta, güey! ¡Bah! No mames. A mí me suena, güey, ¿no? ¿Qué es? ¿Es repetitiva? ¿Es repetitiva? ¿Y sí? ¡Está sintiéndola! Sí. Ahorita se nos detuvo la cámara, y la rola que escucharon es la de 300. Ninguno la adivinó. El cabo la tenía presente, pero no supo el nombre. Y, pues, ya me... Yo no recordaba esa parte, entonces... Fue bastante difícil. Y ahora, pues, va a decir la última, para... ¿En qué termino? No, no. ¿Aquí? Déjame conmigo. Es de topo, por favor. ¿De qué topo ahí es? Me suena, güey. ¿Sí es? ¿Y dos? ¡No! ¡Marvin! ¡Ah! ¡Qué bueno ese árbit! ¡Me vale verga! Es que... Es que... Pues si bien, si... Normalmente... No... Pues si bien, entonces... Espero que sí sea... ¡Qué joder! ¿Sabes lo enciende? No tanto. No tanto. Pero si es de... Como de dos mil por acá. No sé... ¡Puta! Ya levantaste... Ya levantaste... Ya levantaste... No, es que ya levanté mi mano. Ya. ¡Tú! ¡Te arriesgas! ¡Ah! ¡Arriesgate! Sí. Es que si la cago como Batman... ¡Ja, ja, ja! ¿Cuántos llevan? Nunca se me volvió a dos cosas así. ¡Más y más! ¿Y yo? Me suena, pero nada más que... ¿Qué fue? ¿Tú sabes? ¿Sí te arriesgas? Yo sí. ¿Cuál es? ¡Ay! ¿Capitán Dominique? No. No. De hecho, o sea... La... Descarte porque era demasiado bien. Quiero que un punto. No. Ya me quité un punto. Ya me quité un punto. ¿X-Men? ¡Quítale uno a Hilo también! ¡Sí, jajaja! Bueno. Ya hicimos un primer desempate y Hilo se salvó. Pusimos una rola de X-Men. Y aunque no lo aceptó exactamente, pues ya está fuera de peligro. Puedo tenerles de Ricardo y gustaros. Vamos. Vamos a poner una rola muy fácil. Puedo, puedo, puedo. Pues, creo que los dos se la van a saber, pero yo creo que uno de los dos no va a tener ni puta idea de... Entonces, vamos a ver si este experimento... Neta, no creo funcionar. No creo. Yo siempre pensé, güey. ¿Tú los dos se la vas a ver? Sí, güey. ¿Van a ponerla? Uno y uno, güey. Vamos a ponerla. Esta tiene que ser... Esta tiene que ser... Tenía un fusis de nervios, güey. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. No vuelves. No puede ser. No, no sean así. ¡Ay no! Tranquilo 31C1s2s2s2s2s2s2s3s2s2sb4s2s3sgebook8s2s2s4s2s4s3s2s1s6s2s!!! No, Gustavo, no! No, 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 no. Gustavo, tú no. Torito, no. Creo que vamos a tener un pinche de simpatio, bro. No, pero yo le avance a la mano. Lo feo, lo feo, güey, es que titubeo. La dudó, la dudó. La dudó. A ver, ¿cuál es? A ver, no, 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 no. ¿Esto es para más? Sí. Ay, buscó otra, güey. Pero titubeo, güey, titubeo, güey. Titubeo, titubeo. Lo más por titubear merece castigo, güey. Es que no me dejan escuchar. No necesitas escuchar. Yo no he visto las de Superman. O sea, chingado, pero yo nunca he visto completas las de Superman. O sea, no conozco la de Superman. ¿Cuál nos vamos a poner? Va, desempate. A ver, vamos a ver si es esta la que me... ¿Sí? A ver, ¿qué es? Dice... Güey, esto es empate. Es muerte súbita. Ahí está. Con la mayor razón, la ayuda a mi gana. Yo creo que eso le ayudaría a él. Ya con eso... Ya con eso... No, no, no. No, no, no. Ay, ya sí, ya sí. No, 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 no. Hasta yo que me cogí un pichomito con este... Ya pasó el minuto, la voy a tener que cortar, güey. Espera, espera, espera. Rosa, no está así de malo. Dile primero a Rosa. Repito, tienen que decirme título. Sí, sí, sí. Dime, título. Digo, cualquier nombre. ¿Cuál es el título? No, no, no. Si no lo da. No, serían Spiderman, yo no voy. No, y tú. Volvienes de la galaxia. Volvienes de la galaxia. Sí, me gustó el espacio, ¿verdad? Ya, díganse, que el chico está incluso en el trailer. Ricardo, de nuevo. Yo no, yo no. Ah, pues yo se los debo de dar, ¿no? Ah, sí, es cierto, sí, es cierto. Otra vez perdimos. Se fue más digno, güey, que la vez pasada. Sí, a punto. Sí, güey. El secreto de verdad, güey, hizo cinco, seis. ¿Qué castigo de juego, güey? ¿Cinco puntos? ¿Qué castigo de juego, güey? ¡Chavi! ¿Qué preguntita? ¿Qué guías? Estoy pensando en relación con nada. Hilo quedó con seis puntos. Fernando con ocho. Ricardo con seis puntos también. Y yo perdí. Con cinco. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Qué le puedo poner? Lo que quieras, güey. Que le haya Frank Miller otra vez. Otra vez. ¿Cómo puede? Ah, mira, pues vas a tener que acompañarme a una... ¡Ay, qué castigo! Acompañar a un peruano. ¡Qué castigo, güey! No, pues déjame terminar. Bueno, vas a ir tú solo a una convención. Solo. Puede ser la TNT, que es, digamos, que la que se repite más. Y vas a grabar algo. ¿Yo solo nada más? ¿No puedo ir con alguien? Sí, podemos ir, pero puedes ir tú solo. Ah, bueno. O sea, que tu video salga solito. O sea, pues tú vas a llevar el control del video. O sea, tú vas a hacer eso como... Va a ser tu video. Ajá, la mente del video. Si tú quieres enfocar culos de cosplayers, lo haces. O sea, tú eres libertad creativa en ese juego. ¡Güey, güey, güey! Sale. Como en esos castigos no son muy rudos, pero es por el momento. Castigos bonitos. Castigos bonitos. Ya ahora nos vamos a empezar a meter con... 50 shots. 50 shots de tonaña. Con shots de tonaña. Vamos a meter tonaña, güey, pero... Ahorita, porque estamos en un lugar familiar. Ya después, sí. Después que nadie pinche chile piquín. Ya lo he hecho. No hay problema. Ya lo he hecho, no hay problema. O sea, bueno, va. ¿Gilo? Yo soy Gilo. Bueno, yo fui Gilo. Yo fui juez Mosir. Yo fui Fernando. Yo fui Ricardo. Yo fui el perdedor de... ¿Está vos? Por segunda vez. Por segunda vez. Y esto fue... This is coming.